Super Combo Veracruz Yo quisiera volver a nacer y volverte a encontrar otra vez Que seas tú mi primera ilusión y darte el primer beso de amor Yo quisiera el destino cambiar y contigo volver a empezar Date a ti la inocencia que ayer con engaños alguien me robó Porque quiero ser solo de ti Porque quiero darte tanto amor Que no habrá nadie más feliz que tú y yo Porque quiero ser solo de ti Porque quiero darte tanto amor Que no habrá nadie más feliz que tú y yo Yo quisiera inventar para ti Una forma distinta de amar Donde juntos podamos vivir Un amor donde no haya maldad Yo te adoro mi alma es de ti Eres tú el amor que anhelé A tu lado me siento feliz Ven mi amor que te quiero tener Porque quiero ser solo de ti Porque quiero darte tanto amor Que no habrá nadie más feliz que tú y yo Porque quiero ser solo de ti Porque quiero darte tanto amor Que no habrá nadie más feliz que tú y yo Yo quiero ser de ti Y darte tanto amor Hacerte muy feliz Brindarte mi pasión Porque quiero ser solo de ti Porque quiero darte tanto amor Que no habrá nadie más feliz que tú y yo Yo quiero ser de ti Y darte tanto amor Hacerte muy feliz Brindarte mi pasión 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 Gracias.